Se viene un paro para el próximo 6 de enero. Así es como está anunciado, si no se revierte la situación, y por supuesto que ahora está toda la expectativa de que la situación se revierta para que lo que estemos anunciando no es que vamos al paro, sino que finalmente se ha abandonado esta actitud de negligencia y de ilegalidad en la cual se está incumpliendo con el Servicio de Guardavidas. Puntualmente, ¿qué es lo que están exigiendo? Estamos exigiendo el cumplimiento de las normas que rigen la actividad para Pinamar las mismas que regían para el año pasado y el anteaño y el anterior. Es decir, estamos con un número de balneros que va en aumento a medida que pasan los días. A partir del 1 de enero hay varios balneros más que se han sumado a la lista de los balneros que sacan un guardavidas y que dejan solo un guardavidas cuando la norma expresamente indica que tienen que ser dos como mínimo, que es lo que tenemos en Pinamar desde el 2004. En Pinamar hay ordenanza desde el 2004 que establece dos guardavidas como mínimo. Eso se vino cumpliendo, por supuesto, conflictos mediante, también hubo situaciones de fricción para dar cumplimiento con eso, pero que es el parámetro con el que se ha trabajado desde el 2004 a la fecha. Y a partir de este año, frente a un estado de abandono por parte de la municipalidad, hacer cumplir con las exigencias que están por contrato y que están por ley. Yo lo que te puedo decir es que hoy hay 20 balnearios que no tienen el servicio de guardavidas que corresponde por ley. Además de que está cerca del 80% de los puestos de guardavidas sin los elementos básicos, mínimos y obligatorios de rescate. Que es algo, realmente es muy berreta tener que estar anunciando este tipo de cosas. Parecen absurdos, pero una vez más los puestos de guardavidas están dejados a la deriva. Y parece no importarle a nadie que hoy hay 20 balnearios que no tienen el servicio de guardavidas. Está todo el mundo preocupado porque el 6 pudiera llegar a haber un paro total de actividades y que no hubiera guardavidas. Eso es la última de las cosas que quisiéramos hacer, pero es la alternativa que nos queda para poner en la superficie un problema. Que hoy, hoy que es 4 de enero, tenemos 20 balnearios y que es muy fácil de constatar lo que estamos diciendo. Si lo que estamos diciendo no es así, es tan fácil de constatar, pero justamente la municipalidad lo ha constatado, ha constatado que tenemos razón e incluso ha habido reuniones con el intendente. En la última medida de fuerza, ustedes todavía no se habían reunido con Martín Yesa. ¿Qué pasó? Nosotros no nos habíamos reunido desde que había comenzado el conflicto. Habíamos tenido varias reuniones por este tema y está perfectamente al tanto esta situación. Pero como bien decís, tuvimos una huelga el 17 de diciembre. Ese mismo día tuvimos una huelga ante el Ministerio de Trabajo. Estuvimos reunidos con parte del Gabinete Ejecutivo. De ahí salió una reunión que la mantuvimos inmediatamente. El día lunes 21 tuvimos una reunión en el Salón Bonilla con el intendente y todo su gabinete. En donde lo primero que dijo es, bueno, esta situación no da para más. Necesito dos días para poder solucionarlo porque llamaré a los concesionarios para que empiecen a cumplir. El plazo se lo autoimpuso el intendente de dos días. Esto fue el 21 de diciembre. ¿Y a hoy nada? Nada. No solo no ha comenzado a registrarse cumplimiento en los balnearios que hasta ese día habían sido registrados sin servicios, sino que, como te dije, se incrementó y se han sumado balnearios como Neptunia, La Nueva Aposta. En las últimas horas, en los últimos días, se han sumado más balnearios que llegan ahora a un total de 20 sin guardavidas. ¿Sin ningún guardavidas o con tan solo uno y sin cumplir lo que debe tener un balneario para estar seguro? De las dos cosas. ¿Hay sin guardavidas o con uno solo? En todo caso, siempre es inaceptable. ¿Cuántos semáforos en rojo me puedo pasar para que se determine que no se pueden pasar los semáforos en rojo? Ninguno. ¿Qué pasó con el nuevo jefe de seguridad en playas? Es sabido que ustedes no tenían buena relación con Javier Pavón, que fue el jefe anterior. ¿Qué pasa con Zebrain? Esta situación no está en términos de buenas o malas relaciones. Existen obligaciones para cumplir los trabajadores. Pero no las cumple. Los trabajadores tienen las obligaciones y en el caso de quien fuera coordinador de la gestión anterior, Javier Pavón, bueno, los hechos hablan por sí mismos de la cantidad de irregularidades que se habían cometido. En este caso, justamente, era muy auspicioso y lo sigue siendo la intención que ha tenido, por lo menos con el nombramiento de la gente de seguridad en playas, al intendente Jessup, ha nombrado a Germán Zebrain, quien ha venido o intentado desempeñar sus funciones de una manera profesional. Casi que lo único que ha funcionado es la municipalidad. Es decir, ha constatado todos los incumplimientos a los que hacemos referencia. ¿Pero no le da respuesta, por ejemplo, en los elementos que debe tener cada guardavida? Nosotros ignoramos si es una cuestión inherente a seguridad en playa o inherente a personas por encima en la toma de decisiones. Lo cierto es que la municipalidad tiene huecos en la playa, de playas que tiempos atrás estaba cubriendo y que ahora le faltan guardavidas municipales, faltan elementos de trabajo, ni que hablar, he tenido ninguna noticia de la actualización del salario, ni otras cuestiones que también forman parte de la vida de los trabajadores y que a la corta o a la larga incluso van a empezar a subir en la lista de los reclamos. ¿Qué elementos les están faltando? Las roscas, las sogas en algunos casos, o las aletas, o los prismáticos, o todo eso junto. Se hizo un relevamiento y se detectó que hay un enorme porcentaje de los puestos que no tienen los elementos. ¿Y comunicación? No, las comunicaciones en este momento las provee el gremio, para que tengas una idea. La flota de Nextel con la que estamos operando, que es limitada, porque tenemos un número limitado de unidades, las está proveyendo el gremio. ¿Y quién paga la boleta de estos teléfonos? No sé, en este caso nadie, pero los Nextel los está proveyendo la asociación de guardia de Pinamar. En principio, si no llegan a ningún arreglo, el paro sería el 6, ¿de qué hora a qué hora? Sí, si no se soluciona la situación, el 6 va a haber paro, ese mismo día va a haber una asamblea y ahí se decidirá cómo siguen las medidas, que por supuesto, que hasta tanto no se reviertan, van a seguir. Es decir, la verdad que sería muy lamentable que tengamos que anunciar un paro por tiempo indeterminado en Pinamar frente a una situación que ya es un absurdo. ¿El paro será con presencia del guardavidas en su puesto de trabajo, notificando a la gente que no ingrese al mar por esta medida de fuerza o cómo se van a manejar? No, no, paro total de actividades, suspensión del servicio de guardavidas para el día 6 con movilización. ¿Y cómo notifican a la gente que esté en las playas, que no hay guardavidas? Eso corresponde por parte de la municipalidad hacerlo y también lo estás haciendo vos en parte con la difusión de esta noticia y de todas las otras que hemos venido dando.